Una intensa tormenta de nieve ha paralizado el noreste del país, creando un monumental caos para miles de viajeros. Más de 3.000 vuelos han sido cancelados. Las carreteras, verdaderas pistas de hielo. Unos 50 millones de personas, desde Maine hasta la ciudad de Washington, están sufriendo el embate de estas nevadas y vientos de hasta 50 millas por hora. El temporal, por desgracia, ha resultado fatal para un trabajador hispano en Nueva York. Rebeca Smith, amplía. Con relámpagos y calles cubiertas hasta con un pie de nieve, es como amanecieron 50 millones de personas en el noreste del país. Esto debido a la tormenta invernal más agresiva de la temporada. Entre los más afectados son los cientos de miles de pasajeros que quedaron varados en los aeropuertos de la región. Me cancelaron dos vuelos, perdí dos conexiones y ya estoy bien atrasada. Y es que más de 3.200 vuelos fueron cancelados. Estoy tratando de venir por Washington, D.C. para ver si consigo un tren o un bus para poder llegar a Nueva York. Oficinas gubernamentales, incluyendo las Naciones Unidas, cerraron sus puertas. Las escuelas también permanecieron cerradas en varias ciudades. Esta tormenta cobró su primera víctima mortal. Miguel González, quien trabajaba como portero, se resbaló mientras paleaba la nieve. A José le preocupa poner en peligro su vida al realizar la misma actividad. Me da como una flojera y yo me asusto porque yo creo que el corazón me va a matar. La nieve comenzó a caer a eso de las 4 de la mañana y se espera que en algunas áreas termine a las 6 de la tarde y en otras continúe hasta la noche. Estos vehículos no se han movido a lo largo de todo el día y como ustedes pueden observar están totalmente cubiertos de nieve. Inclusive se espera que caigan hasta 3 pulgadas por hora de nieve y esto es solo de esta mañana. En Filadelfia permanecieron en estado de emergencia por 6 horas. En Massachusetts se registraron fuertes accidentes vehiculares. Y en Long Island los vientos alcanzaron las 50 millas por hora. En Nueva York, Rebeca Smith, Noticias Telemundo. Latinos en Estados Unidos que podrían votar este próximo 8 de noviembre, no todos vamos a salir a votar, van a salir a votar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le dirías a nuestra gente? Bueno, yo creo que eso es precisamente una de las...